Y Diana Sánchez Zumba Diana Sánchez Ya saben, el día de mañana uno de los sentenciados Se va de combate Pero el día de hoy tenemos un comunicado por parte del jefe Chicos sentenciados A escuchar, jefe Vamos a salvar, señor, en esta oportunidad A quienes han acumulado La mayor cantidad de puntaje Hasta el día de hoy Acumuló el mayor puntaje Y se salva de ser eliminado Continúa en combate Sigue en la competencia Participante Usted no es señor Usted tampoco Usted menos Diana Sánchez Diana Sánchez se libra de la eliminación Felicitaciones Chata Pero no sería solamente ella Tenemos el nombre de otra persona más Que el día de mañana podrá respirar tranquilidad Un día muy tenso Mañana jueves Porque uno de los sentenciados Abandonaría combate Ahora sí señor Ahora sí señor Efectivamente hay un salvado más Por acumulación de puntaje Hasta el día de hoy Se salva de la eliminación Usted no señor Usted no señor Usted no señor Menos Usted Menos Menos Se salva Ernesto Ernesto se salva de la eliminación Con mucha tranquilidad y mucha felicidad Obviamente recibe el comunicado Por parte del jefe Mañana ¿Quién se irá de combate? Macarena Antonina Zumba Julián Juan Pablo O Carolina A las 6 en punto Nos enteraremos aquí combate Porque combate es Bacán señor Manten mensaje texto al 4413 Combate Combate Hasta mañana Ok mi gente del combate DJ Beto Si tú quieres rompa mami Yo te la voy a dar Oye Ya llegaron los que te atienden La fiesta no está pa' parar Si tú quieres rompa mami Yo te la voy a dar Ya llegaron los que te atienden La fiesta no está pa' parar Tú sabes Combate Combate